¡Hola a todos! Ya soy Cersei, estamos otra vez en Hotel Resort Tycoon porque vamos a agrandar nuestro magnífico hotel gigante. Como ven, tengo 62 millones de monedas y tenemos el hotel que estuvimos haciendo hace un par de episodios, ya saben que hice como 3 videos de esto. Hicimos la parte del sótano, que tenemos maquinitas y un acuario. Tenemos el hotel gigante de este lado, tenemos una plaza de juegos, un aeropuerto, un lugar allá para ir con camionetas monstruos, nuestra mansión y un montón de cosas más. Pero hoy lo actualizaron y la verdad es que no tengo idea de lo que agregaron, pero vamos a descubrirlo juntos. Pero antes les quiero recordar de que se suscriban al canal si no están suscritos todavía y que activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video, que subo videos todos los días. Y también, si les gustan este tipo de videos, dejar, por supuesto, muchos, muchos likes. Así que vamos a empezar. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el camino, como siempre. Oh, y esto lleva al agua. Vamos a tener algo. Tiki torches. Ok, tenemos acá unas antorchas tiki que iluminan. Y esto, un coso de madera. Bien. Me imagino que va a ser algo en el agua, ¿no? ¿Qué es esto? Oh, extenderlo. Ok, ok, esto va a ser grande. Ah, un bungalow. Vamos a tener bungalows afuera del hotel, ¿verdad? Para que la gente venga a disfrutar de eso esta día arriba del agua. Tenemos el piso. Bien, muy bien el pisito. Decoraciones. Plantita. Extender la base. Pero son gigantes estos bungalows. Es mejor que mi mansión que está en la montaña. Mira, tenemos una pantalla gigante. Un sillón. ¿Esto qué es? Ah, tenemos una maca. No me puedo amacar. Dale. Un jacuzzi. Ay, qué lindo el jacuzzi calentito. Ay, qué a gustito que me siento acá adentro. ¿Y qué más tenemos para comprar? ¿Esto que se extiende? No sé lo que es. Ah, tenemos una siguiente parte. Tenemos piso, fueguito para mantenernos calentitos, un par de muebles, cama. Ay, qué lindo tener la cama así en frente de la estufa. Y acá afuera, piscina. Ah, pero, ¿para qué quiero una piscina así? En vez de tirarme acá, puedo hacer guau. Y me tiro y tengo todo un bar para mí. ¿Para qué quiero una piscina? Eh, no puedo subir. Hola. Ah, que me voy a ahogar. ¿Cómo hago para subir? Que no me dejaba subir. Ahí, subí por favor. Ahí estamos. Patio. Ok, algunas decoraciones del patio. Me parece muy bien. Ah, claro, no teníamos techo. Yo digo, acá falta algo. Con razón. Tenemos el techito, servicio a la habitación, que esto nos va a empezar a dar dinero. Lo podemos tener de oro. Ahí está. Y después con Robux, pero bueno. No vamos a gastar Robux todavía. Tenemos la puerta y de este lado luces. La verdad, bastante lindo, eh. Ah, las luces de acá. Quiero que me vean en los comentarios si a ustedes les gustaría vivir en este bungalow. Porque la verdad, para mí, es paradisíaco esto. A ver, me imagino que vamos a tener que extender más este y vamos a tener más bungalows, ¿no? Extendemos. Acá tenemos otro bungalow más de este lado. 600.000. No sé si todos van a ser iguales. Ahora vamos a empezar a comprarlo para ver si es igual o no. Servicio a la habitación. El tarro de oro. Bien. Bueno, a ver, la maca antes estaba allá y ahora está acá. Está un poquito diferente, ¿no? Luces en la pantalla y todo está igual. Decoraciones. Acá va a estar. Ah, no, la cama está acá. No tenemos ahora el jacuzzi. ¿Qué? ¿No tengo jacuzzi? No, este no tiene ni pileta privada ni jacuzzi. Prefiero, la verdad, entonces, el otro antes que este lugar. En los comentarios. ¿Ustedes con cuál se quedan? ¿Con el que tiene el jacuzzi o con el que no tiene nada? ¿El que tiene el jacuzzi o el que no tiene nada? Creo que la respuesta lo sorprenderá a todos. Después tenemos, para seguir agregando más camino. Esto es otro búngalo. ¡Dale! ¿Por qué? Creo que me olvidé de comer y quedé. ¡Oh, caca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que sigo volando! ¿Qué le pasa a esto? ¡Ah! ¿What? No sabía que el camino este era automático. Nos llevó para atrás volando. Creo que comí de menos y me quedé tan flaco que me caí entre dos maderas. O no sé qué pasó. Me transformé en una hormiga de repente. ¿Cómo me caí en ese agujero? No tengo idea. A ver. Este sale un millón, ¿eh? Este debería darle 25 vueltas a ese que no tenía piscina ni jacuzzi. Ni a este que tenía las dos cosas. Este tiene que ser mucho mejor. Piso de vidrio. Podemos ver abajo nuestro búngalo. Piso de madera. Bien. Ahí tenemos un par de decoraciones. Tenemos nuestra TV. Acá tenemos unas maderas de... ¿De qué? Decía glowing. No sé. Algo de luz decía, pero se pusieron las paredes. No entendí. Ahí tenemos asientos. Mesa de pool. Esto ya me está gustando más que el anterior. Si puedo jugar al pool, yo soy feliz. Acá afuera tenemos algo. Tenemos madera. Es decir... ¡Ah! ¡No me sale! Paredes. Eso. Piso. Bien. Piso. ¡Oh! Vidrio para ver para abajo. ¡Qué lindo! Para bañarnos. Acá hay mucha gente que se va a tener que bañar, me parece, ¿eh? En los comentarios hay bastante olor a otaku. Arre. Ahí tenemos nuestra cama. Más decoraciones. Y acá afuera. Ah, por acá. Tiene piscina. Bien, me gustó. Diapositiva. ¿Qué es esto? Comprar diapositiva, decía. ¡Pero si es un tobogán! ¿Cómo comprar diapositiva? ¿Qué es esa traducción? Hay mucha gente que siempre me dice, Cerso, ¿por qué usas Roblox en inglés? Dije, ok, vamos a cambiarlo de español. ¿Pero ven que las traducciones son horribles? Ay, no tengo para poder subir. Voy a tener que dar toda la vuelta para poder subir. Ahora sí que sí, podemos comprar las luces, decoraciones. ¡Oh! Esto me gustó. Esto me gustó porque tenemos jacuzzi, piscina, que encima tiene un vidrio acá para poder ver las olas con todo el esplendor. Y si entramos sin calzones que la gente nos vea de afuera, el culo apoyado contra el vidrio. A ver, podemos... Ahí, a ver. Ahí está, ¿ven? Les puedo mostrar el culo a todos los que pasan por acá con sus barquitos. Y encima tobogán. Nos falta el techo, ¿no? Sí, acá tenemos el techo. Bien, luces de adentro. Ah, el servicio de la habitación. Bien, así vamos ganando dinero. Bien, lo mejoramos ahora. Más decoraciones y las puertas. ¡Ey! Por ahora me viene gustando este más que es el tercero, ¿eh? A ver en los comentarios si les gusta más el primero, el segundo o el tercero. Yo creo que el tercero va a ganar igual porque tiene mesa de pool. Nada le gana a una mesa de pool. Otro más. Ok. De este lado... ¡Ay! ¡Ay! Me estoy quedando sin dinero ya. A ver, bongaló. Este parece re chiquito, ¿no? Tiene el piso. Decoración. Plantitas. Decoración ahí. ¡Oh! La decoración esta me gustó, ¿eh? La pantalla gigante. La TV. Agrandamos acá. Decoraciones del patio. Tío, pero no tiene piscina, no tiene pool, no tiene jacuzzi, no tiene absolutamente nada este. Y ya tengo 7 millones nada más. ¡Qué dolor cuánto dinero que me estoy gastando! A ver, este ya va a ser el último. Expandir. Bien. Y esto tiene pinta de que va a ser el último bungalow. Tiene pinta de que sí, ¿eh? Yo creo que con este ya terminamos el último bungalow y a ver qué más nos aparece después. Porque acá tiene pinta de que va a aparecer algo también. Vamos a comprar. El piso. Bien. Decoración. Decoración que va a ser la TV. Sí. Bien. Acá adentro. ¿Qué tenemos? Mesa del comedor. ¡Ah! Claro, este tiene para comer. Los demás no tenían mesa. ¿Cómo comemos en los demás lugares? Teníamos que comer parados. Acá se extiende. Bien. Piso. Tenemos decoraciones. Camas. ¡Ah! Esto es para dos personas. Ok. Ahí tiene una camita, otra camita. Y en los otros había siempre una cama, ¿no? Acá podemos comprar piscina. ¡No! ¡Me quedé sin dinero! ¡No! Voy a tener que juntar dinero. Pensé que llegaba. ¿Me gasté cuánto? ¿65 millones en hacer tres bungalows? Y me falta... No, tres. Sí, sino cuatro. ¿No? Ah, no. Uno, dos, tres, cuatro. Y este sería el quinto. 65 millones en esas cuatro cosas. Ahora sí tenemos 10 millones. Yo calculo que eso va a alcanzar para comprar todo lo que queda. ¡No! A ver. Tenemos. Comprar puerta. Bien. Techo. Luces. Bien. Estoy comprando... ¡Ay! Me había olvidado lo del servicio de la habitación. Sale cinco millones. Bueno, pará. A ver si podemos terminar de bungalow primero. Tenemos la puerta, la piscina. Bien. Las cosas del patio. Y tengo seis millones nada más. Vamos a poder comprar el servicio de la habitación, pero no el dorado. Pero quiero ver. ¿Hay más cosas para comprar? ¡Oh! Me está mar... Me olvidé de comprar algo dentro de esa casa. Porque ¿cómo puede ser? O apareció después o me olvidé de comprar algo dentro de esa casa. Y quiero ver si aparece algo más por allá. Porque por ahora solo tenemos los bungalows estes. ¡Ah! Me había faltado una luz. ¿Y algo más? ¿Cómo que no me marca nada? Ah, porque los verdes son de un Game Pass me parece que tengo. ¿No? Si no me acuerdo mal. Creo que es del por dos de moneda. No sé. Pero no me acuerdo si esos eran normales o es porque compré un Game Pass o algo que puedo comprar los de oro. Y no me estaría marcando nada más para comprar. Me gustaría saber si cuando compre ese aparece algo acá. Porque ven que hay picos, palas, hay cosas de este lado también. A menos que la próxima actualización sea abajo del aeropuerto. Estoy con 7 millones y medio. Creo que ahora podemos comprar este. Sí, salía 6 millones nada más. Tenemos el tarro de oro. Y no se desbloqueó nada más, ¿no? Ya compramos todo lo de la actualización. Eran estos bungalows. Madre mía. A ver qué siguen agregando los desarrolladores. Ya saben que es un Tycoon que me encanta. Y que hasta ahora hicimos todas las actualizaciones hasta lo del Metaverse. Que bueno, ya desapareció porque era del evento nada más. Así que yo creo que hasta acá lo vamos a dejar por hoy, chicos. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó recuerden dejar muchos likes. Les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!